La tienda más grande, la más nueva visita, la más elegante, Mueblería Fantástica de Fresno, 3845 en Norte de la Blackton. Nos encontramos ubicados con grandes especiales en salas, recámaras, comedores, electrodomésticos y todo lo que necesite para su hogar. Desde luego que así también tenemos facilidades de crédito. Si usted nunca ha tenido crédito, le damos a iniciarlo, pero si ya lo tiene, le damos hasta 30 meses sin intereses o no pago hasta 2017. Visite las Mueblerías Fantásticas de Merced, Madera, Los Baños, Fresno, Hanford y Vaiselia, recordándonos que la más nueva visita, la más elegante, está en el 3845 al Norte de la Blackton, aquí en la ciudad de Fresno.